Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido y a quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más El aplauso por favor Como el mundo vivo en el día del hoy Y me han ido a respirar de tiempo en mi misión Si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más El aplauso, el aplauso fuerte por favor que se escuche esta tarde Y esa ovación y gritos grandes